Hola, hola señoritas, ¿cómo están? Bienvenidas a un video más. Bienvenidas las que ya me conocen y las que no me conocen. Mi nombre es Maribel Herrera. Bienvenidas a este canal. Y bueno, pues hoy en este video te traigo la reseña en español de la paleta nueva de Anastasia, Aliza Edwards. Sorry, está un poquito sucio porque me acabo de maquillar. Chicas, ya estaba grabando y este video, este tutorial para ponerlo junto a este video pero mi cámara dejó de grabar, no sé qué le pasó, no sé qué nada hasta que llegó mi esposo y me la arregló. Y bueno, mientras estoy enseñándoles la paleta, perdí la caja. Aquí está la caja. Y bueno, pues vamos a comenzar con lo que es la reseña. Vamos a mirar lo que es la paleta. Y la paleta viene dentro de esta cajita totalmente. El color rosita se vende como que si fuera una paleta en tonos rosas. Muy bonita que está la caja. Este ojito como que te hace así. Se me hace muy elegante totalmente. Aquí atrás pues ya sabemos que trae la descripción. Pero en esta ocasión trae una nota de Aliza Edwards. Especialmente para las personas que compraron la paleta. Y bueno, pues es de la marca de Anastasia. Pero está en ayuda o colaboración de Aliza Edwards. Que es una bailarina. No tengo mucha información de ella. Pero bueno, sé que están colaborando juntas. Y bueno, pues ahora la paleta de parte. Esta es la caja y esta es la paleta. Totalmente lo mismo. No cambiaron absolutamente nada. Y la parte de atrás trae la firma de Aliza. Este, muy bonita. Y trae 18 meses de durabilidad. Desde el primer día que tú la abres. A este, 18 meses de vida. Y es crueldad animal. Libra de crueldad animal. Eso quería decir. Eso, eso. Y bueno, pues vamos a abrirla. Viene así. Trae lo que es esta brochita que estuve utilizando. La típica brocha de Anastasia que le pone a todas sus paletas. A difuminar y precisión le podría yo llamar. Este, la trae aquí adentrito. Envuelta de una bolsita plástica. Pero ya la perdí. Y bueno, pues trae el famoso espejito, chicas. El famoso espejito. Ahí se refleja mi luz. El espejito que trae todas las paletas de Anastasia. Y los colores se miran así. Esos son los colores de la paleta, chicas. Les digo, al ver la presentación se vendería como una paleta en tonos rositas. Trae solamente dos tonos rosas. Trae 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14 tonos en total. Son 13 colores mate. Y 3 colores chimer. Brillositos. Y bueno, déjame decirte. Este maquillaje que estás viendo es mi cuarto maquillaje que utilizo con esta paleta. Y lo quise hacer la reseña hasta después. Porque quería utilizar todos los colores para ver cómo se manejaban. Y quiero decirles que esta paleta mejoró la calidad porque no es tan polvosa como las paletas anteriores. Tiene sus colorcitos polvosos. Pero se me hace mucho menos polvosa que las paletas anteriores. Eso es algo que me gustó. Totalmente, todos los colores pigmentan bastante. Excepto para mí el color que menos me ha gustado como pigmenta. Es el BBDC. Este tono como moradito. Es el único como que le ha fallado. Pero es el tono que traigo aquí en mi colita de mi ojo. Y se puede trabajar pero es el que como que me ha dado cosa a desear. De ahí, bueno, pues para no ser tan largo este video te voy a hacer los swatches de la primera línea primero. Para que los estemos observando todos. Y bueno, pues vamos a comenzar con el color esta línea. Y bueno, el primer color que es el tono blanco. Miren el swatch. Déjenme acercar un poquito la cámara. Aquí ya estamos bien de cerquita. Este es el tono blanco. Y se llama In A Heat Liner. El siguiente tono se llama Inspire. Y este color, chicas, es como un doradito que como lo amo. El siguiente color es Unicornio Tribe. No sé si estoy pronunciando bien los nombres, chicas. El siguiente color amarillo se llama Brick Road. Y creo que este amarillo es como que la parte que le da más vida a la paleta. Ahí está. Están súper pigmentados todos. El color Texas Made. Este color, chicas, de verdad que lo amo. Está tan bien pigmentado. Bueno, esos son los primeros cinco colores de la línea 1. Vamos a estar haciendo los otros colores. Dream It es este azulito. Y luego... No, perdón. Este se llama Back Rolls. Y Dream It es este café, sí. Este azulito. Esta es la primera línea de swatches, chicas. Quiero decirte algunos swatches como este cafecito que se mira un poquito como manchoneado. No trabaja así en los ojos. En los ojos trabaja muy, muy bien. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a la siguiente línea. Ok, voy a comenzar con este. Este color se llama The Supreme. Y lo vamos a estar poniendo aquí a un lado del blanco. The Supreme. Miren, casi no se nota mucho, pero sí es un tono que sirve muy bien para zona de transición. Este otro cafecito se llama Hope. Miren, este es uno de los más polvositos. Este, pero trabaja muy bien. Luego vamos con uno que se llama DDG. Y este, chicas, me ha robado el corazón. Quiero que vean cómo está brillosito. Es uno de los Chimer. Y el último se llama B. Y el siguiente, perdón. Y el siguiente es el BBDC. Que es el que yo digo que como que a mí no me ha gustado mucho. Porque miren, como que le falta pigmentación. Como que se manchonea mucho. Este color sentí que hasta se me manchoneó al trabajarlo en los ojos. Porque el swatch es uno y la piel es otro. Pero sentí como que se me manchoneó. No fue del todo lo mío. Y bueno, vamos a pasar a los siguientes colores. Que trae este tono. Se llama Billion, chicas. Lo amo totalmente. Está divino Chimer. Pero es como un hot pink Chimer. Luego viene el color que se llama Believe. Es este. Believe y BBC casi son muy parecidos. Y por último trae un negro que se llama Beats. Y es este, chicas. El negro en realidad no lo he utilizado. Pero encontrar un buen negro ya sabemos que es muy difícil. Esta es la línea de swatches, chicas. Este, mi brazo no tiene ningún primer, nada. Y se maneja así. Así que la cámara no agarra bien bien los colores como se me ven aquí. Pero la paleta, chicas, está totalmente divina. Y no es que le esté echando flores a Anastasia, chicas. Porque no me está pagando por este videíto. Pero quiero decirles la verdad. Creo que esta paleta y la anterior de Riviera. Son las mejores paletas que me han gustado más de Anastasia. Y bueno, pues yo quería dejarte lo que era esta reseña, chicas. Sí, sí vale la pena el costo de esta paletita. Porque es $45 dólares. Es lo estándar en los precios de Anastasia. Este, tiene muy buena pigmentación, muy buena calidad. ¿Qué más les puedo decir? Vean el look que me realicé. Quería compartírselos de todo corazón. Dije, voy a compartir la reseña y el tutorial. Pero pues me falló la cámara, ¿no? Siempre nos salen las cosas como queremos. Bueno, pues así hemos llegado a la parte final de la reseña. Chicas, te pido por favor que si te ha gustado esta reseña, este videíto. Te suscribas a mi canal y le des a la campanita de las notificaciones un clic. Para que así yo te mande una notificación cuando yo subo un video. Y si te ha gustado este video, regálame un like. Bueno, que Dios te bendiga. No olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau.